Acabo de llegar de la piscina, la verdad, me he duchado rápida, me he vestido y he dicho voy a grabaros el haul porque hace mil años que no grabo para YouTube y me apetecía muchísimo, así que bueno, pues aquí estoy. Hola guapos y guapas, bienvenidos un día más a mi canal. Si no me conoces, yo soy María García y te invito a que te unas a nuestra pequeña familia. Como habéis leído en el título, sí, por fin hoy os traigo un super mega haul de Shane que hacía millones de años que no pedía por Shane. Y bueno, como salió el juego este en el que podías conseguir 100 euros, 120 euros y hacer un pedido totalmente gratis, pues lo hice y compartí con vosotros todos mis links y conseguimos hacer dos pedidos, uno de 135 y el otro de 175, o sea, una locura. Os voy a dejar por aquí mi Instagram porque también suelo compartir por ahí estas cositas, os estuve ayudando a muchas de vosotras para que consiguierais también el objetivo que espero haberos ayudado. Así que bueno, no me quiero enrollar más, quiero empezar ya con el vídeo que tengo muchísimas ganas. Bueno, vamos con la primera prenda que es este top de aquí, que es de color teja. No sé si se apreciará bien el color en cámara, pero bueno, la verdad que es súper bonito. Sí que es verdad que me he quedado con pena de haberme cogido una S en vez de una M porque siento como que en el pecho me aprieta un poco. Luego, tienes esto por aquí para que se enlace en la cintura y luego te des una lazada en la parte de atrás. Pero bueno, la verdad que me ha gustado mucho, la tela es súper agradable y le doy un súper aprobado. Otra cosita que me he cogido ha sido este top básico verde, que tiene un verde súper bonito. Es un basicazo, así que tener estas cosas en el armario siempre viene bien. Me gusta porque además es como que se adapta muy bien al cuerpo y no tiene un escote que sea así como muy exagerado. Le doy un aprobado y me cogí una talla S. Lo siguiente que me cogí es esta falda que me la cogí en talla M, pero sí que es verdad que no me acaba de convencer porque por delante me gusta como me queda, pero por detrás siento como que los volantes salen como muy hacia afuera, ¿sabes? Es como esto de aquí, no sé de qué manera estará cosido, que está como siabombado, ¿sabes? No es como hacia abajo y que se vea lo que es el volante. Es muy mona, me da mucha rabia porque el estampón me gusta mucho y además es de estas que tienen gomita y quedan súper bien. Pero bueno, en general la falda está muy bien, pero le falla eso. Otra cosita que me cogí fue este top negro que viene con las manguitas separadas, que es muy bonito, sienta súper bien, pero se transparenta un poco. A ver si podéis apreciarlo en cámara. No, no se aprecia. Pero bueno, si tú te pones un sujetador negro por debajo de estos de banda, vas divina. Y me parece súper bonito y súper elegante. Viene con etiqueta. Antes la ropa no traía etiquetas, ¿verdad? O estoy loca. Estoy contenta con la talla, me cogí una S y le doy un aprobado también. Lo siguiente que me cogí es este pantalón que he repetido porque la última compra que hice en Shane me cogí este pero en beige y la verdad que le he dado un trote alucinante. Un pantalón súper cómodo. Eso me parece súper bonito. Y bueno, como lo tenía en beige, pues he dicho, venga, me lo voy a coger de un color más llamativo. Este pantalón es una compra que volvería a hacer mil veces. Este año me he cogido una talla M y sí que es verdad que me tenía que haber cogido una S porque no recordaba la talla que tenía en el otro pantalón. Pero bueno, aún así me queda perfecto. Así que genial. Lo que viene ahora es el top 2 de prendas de este vídeo porque me ha sorprendido muchísimo y estoy in love. Es este pantalón de aquí. O sea, tenía ganas de cogerme un pantalón que no es de estos pegaditos, ¿sabes? Como que las esquinas hacen como si fuera una falda, ¿sabes? Pero no hace efecto de falda. Y me parece súper, súper bonito. Además, no se te ve el culete que yo la verdad que no me gusta llevar pantalones muy, muy cortos y que se me ve al culo. Yo me he cogido una M y me va súper bien. La cintura se me adapta perfecta, que también es uno de los problemas que suelo tener en los pantalones. Porque lo de atrás suele sobrarme bastante porque tengo como mucha pierna y cadera, pero lo que no tengo es cintura casi. Entonces es como que siempre me queda muy grande de cintura. Y ese problema seguro que lo tenéis muchas de vosotras porque es súper común. Este pantalón cumple con todo lo que yo necesito en pantalón. Tiene pinta que va a ser un pantalón que le voy a dar un trote que, vamos, todavía no está ni preparado. La siguiente cosita que me cogí fue este vestido que es súper, súper bonito. La verdad, sienta muy bien. Sí que es como un poco infantilorro, pero me gusta muchísimo para ponerme con unas sandalias. Me parece que el pechito se adapta súper bien porque por detrás tiene esta gomita y se adapta perfectamente. Y luego los tirantes los puedes regular. Así que la verdad que muy bien. Y de tela tiene calidad y me gusta mucho. Y en este me he cogido la talla S. Lo que viene ahora... Antes os he dicho que estaba en el top 2 el pantalón blanco, ¿vale? Bueno, pues en el top 1 está este vestido que es que es el vestido, ¿vale? O sea, es tremendo. No confiaba yo tanto porque me daba mucha rabia que sería muy diferente a la foto. O sea, es porque es un vestido que yo llevo muchísimo tiempo viendo en fotos, pero no confiaba al 100% de que fuera igual. Y bueno, os lo voy a enseñar ya. Este vestidazo, ¿vale? Largo. O sea, es brutal. Tiene una forma de adaptarse al cuerpo espectacular. Me encanta la forma que te dan la cintura, el culo, el pecho. O sea, se queda... Vamos, queda perfecto. Y encima, los tirantes, en plan, son como que no te quedan ni muy abajo ni muy arriba. Es como que está a la altura perfecta. En este me he cogido una talla S porque quería que me quedara como justito para que se marcara lo que es la figura del cuerpo. Y la verdad que es lo mejor que me he podido pedir en Shane. O sea, me encanta. O sea, os lo recomiendo 100%. Luego también me pedí este top, que es como el que llevo puesto, pero en negro. Y es súper agradable. Además, no se transparenta nada. Y lo que he hecho yo, por ejemplo, con este, que es el que llevo, que es el mismo modelo, que os lo voy a enseñar. ¿Vale? Esto tiene tirantes, como habéis visto en el negro. Pero yo me lo he metido para adentro y me parece que queda muchísimo más mono. Así que se los acabaré cortando. Y me lo cogí en estos dos colores. Mira que confiaba en el top, ¿eh? Me lo cogí en negro y en rosa fucsia. La verdad tiene un rosa súper bonito y el negro, pues negro. Pero también muy, muy bien. Me pedí la talla S en los dos y me está perfecto. Por último, en lo que es ropa, porque también me cogí unas cositas que os voy a enseñar ahora. Me pedí este pantalón que la verdad que me decepcionó mucho porque en la web pone que tiene como el top y el pantalón, un conjunto, ¿sabes? Yo creo que se han debido de confundir o algo, que no me importa. Me lo puedo poner con otra parte de arriba. Pensé que iba a ser como de otro estilo y otro tipo de tela, pero bueno, no está mal tampoco. En este sí que me cogí la talla M porque quería que me quedara como un poquito más flojo. Pero bueno, en general, bien. Ahora os voy a enseñar un calzado que me pedí. La primera vez que me pido un zapato de Shane, la verdad. Vale, lo que es el packaging ha venido súper bien porque la caja está intacta, la verdad. Y cada zapato, pues, viene con su bolsita. Bueno, lo que me pedí fueron estas sandalias. Que me ven súper bonitas. Ya veremos a ver si son cómodas o si me voy a quedar sin suela por el camino, que no creo. Tiene para que te la enganches en la pierna, que por eso me las he cogido porque no tenía ninguna de este estilo. En este me pedí una de 38. Me queda bien, así que cuando las pruebe, pues ya os diré. Y ahora vamos a pasar al apartado de bolsos. Porque me he cogido cuatro bolsos diferentes. Bueno, diferentes no, de diferentes colores porque hay algunos que es el mismo modelo. Pero me gustaron muchísimo. Así que vamos a ver. El primer bolso que me cogí es este verde. La verdad que de calidad me ha sorprendido bastante en general todos los bolsos porque me han gustado muchísimo. Este que tiene así como la pielecilla de cocodrilo y me parece que es monísimo. Luego en otro modelo me cogí uno blanco. El que tenía blanco estaba hecho un asco, la verdad. Le he dado mucho uso porque era el único blanco que tenía. Así que bueno, me he pedido este que me parecía súper mono con las asitas. Y bueno, para llevarlo cruzado me parece súper bonito. Y la calidad también me ha sorprendido mogollón. Es como imitación piel. Me ha gustado muchísimo. Para terminar con los bolsos me cogí este bolsito en dos colores diferentes que me lo he cogido en rosa fucsia. Con el tono que llevo hoy me va perfecto porque es el mismo tono. Es como una imitación a los de Jaquemus. Pero vaya, sin costarte tantísimo dinero. Sí que es verdad que son chiquitines pero bueno, al final yo ya sabía que eran chiquitines y para llevar el móvil y una carterita me vale. Y el azul también es precioso porque hay azules y azules. Y la verdad que este azul me parece súper bonito. Y bueno, hemos terminado con los bolsos. Ahora pasamos a la sección de bikinis. Os voy a enseñar uno porque el otro lo he echado a la vara antes porque he ido a la piscina. Y me lo he puesto porque no podía con mis ansias. Pero bueno, es el mismo modelo en diferente color. Me parece lo más este bikini. O sea, me lo cogí el año pasado en blanco y este año me lo he cogido en verde y en este azul. Y me parece un bikini comodísimo. Con una forma súper bonita. Y la calidad de lo que es el bikini es gordito, es súper cómodo. Me encanta cómo sujeta el pecho. Así que os lo recomiendo también 100% porque es una compra que yo he repetido y repetiría mil veces. Y bueno, ahora ya vamos con lo último que son cuatro chuminadillas que me cogí ya pues para completar lo que me quedaba de dinero. Y me cogí este cinturón en marrón porque no tenía ningún cinturón en marrón con la hebilla en dorado. De calidad yo creo que está bastante bien. Y sí que me había cogido alguna vez alguncito por Shane y me han ido súper bien la verdad. También me he cogido uno blanco que es este de aquí, que este tiene la piel así como de cocotilo también. Yo creo que le puede dar un toque el cinturón blanco a algún outfit. También traía una barrita que no sé dónde la he dejado, pero bueno, trae como un hierrito para que tú la hagas o los agujeros donde tú quieras. Que trae ya agujeros hechos, pero bueno, por si necesitas otra medida. Bueno, también me cogí una diadema de estas para hacer los Get Ready With Me y para cuando me maquillo y eso me parecen súper cómodas. Las tengo ya en más colores. Y luego también me cogí este choker que me parece que da un toque a los outfits. Igual me tendría que quedar un poquito más pegado, pero bueno. Por último también me cogí esto. Que son las cositas estas para sellar el maquillaje con los polvos. Y pues eso es todo, la verdad. Si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que te haya gustado mucho. Dale like, suscríbete. Y bueno, espero pronto pasarme por aquí de nuevo porque he disfrutado mucho grabando este vídeo. Y espero que vosotras también. Así que os mando un súper besito y un abrazo súper fuerte. Así que mil gracias. Agur.